...te habla de esto y de muchas cosas más. Y cómo impactó en su familia todo el conflicto de Romina Gaetani con su marido, con Facundo Arango. Puertas para esto, dejando la fama de lado. Como familia, este cimbronazo, este sismo, ¿cómo fue? La verdad que como familia, ahí te das cuenta cuando una familia está bien. Y como familia es divino. Mirá, yo estoy acá con Indy surfeando, que apareció, que... Si yo hay algo que esconder o hay algo que está sucio, yo, ¿vos te crees que yo hoy me pongo a hablar con vos? Podría también no hablarlo. Pero ¿sabes por qué estoy acá y hablando con vos? Porque basta de tanta estupidez, basta de tanta mentira, basta de tanta cosa. ¿Van a accionar legalmente para firmar un acuerdo para que esto no sea un tema de un carnaval? Pero es esto, miráme, ni siquiera... Ella dice que quiere hablar de vuelta a Don Facundo, sin abogados de promedio, y dijo que los abogados mandan a las mujeres de defenderlos. Yo te voy a decir algo, cuando alguien quiere prensa, cuando alguien quiere acomodar su cerebro, cuando alguien... Son todos problemas de la otra persona. Acá, Facu, no tiene nada que ver con esta historia. Es como que yo ahora empiezo a armarte una historia con vos. Voy a salir de acá diciendo lo mal que me trataste y las cosas que hiciste. Y vos decís, ¿qué? Entonces, acá no hay algo. ¿Por qué una vez, qué dos veces... No, no voy a... Miráme, pónganlo como título, hagan lo que quieran. ¿Sabés qué es esto? Acómodo es un gran acomodo de un cerebro que se acomode a ella, que no se meta más con quien no se lo merece. Y si voy a salir a defender a alguien, ni siquiera hace falta que defienda a alguien. Es un ser de luz, es un ser divino, y puede decir, como cualquiera, cuando se puede enojar, puede golpear una mesa, puede decir lo que se le cante. Pero de ahí, hacer un hombre violento, hacer que yo tengo que salir a defender a quien... Incluso ella, que sucedieron cosas... Yo no estoy hablando de Romina. Realmente de Romina, no me interesa Romina, lo digo así. No me interesa Romina, ni tengo ganas de estar enojada, porque no sé quién es, no me importa ella. ¿Sabés qué me importa? Que la terminemos con estas cosas, porque después va a haber alguien que va a necesitar una defensa en serio, porque alguien lo abusa, porque alguien es violento, porque alguien no sé qué. Pregúntenle a Romina, que seguro que conoce de alguien así en serio, y que ella no defendió. Les tiro títulos, les tiro cosas para que se diviertan y busquen. Terminémosla con esto. No, por eso, como vos lo dijiste, esto no es divertido, esto no es una historia, esto no es una novela, esto es la vida real de alguien que es un ser divino, que es un ser humano con una trayectoria, con una carrera, y que me importa tres B líneas los títulos que pongan. Que esto a mí realmente no me importa. Esto se trata de la vida, que es mucho más que los medios. Esto se trata de una familia, se trata de un montón de cosas. Que por suerte esta familia sabe correrse de todo eso, y sabe decirte, acá estoy, te abrazo, te quiero. ¿Hay que hablar en las cámaras? No, yo no tengo la necesidad en serio hoy de hablar con ustedes. Me dieron ganas en este momento, pero no es algo que... Yo te agradezco, vos fuiste hiperamable, me dijiste, después hablábamos un montón de solas, nos saludaste. Se juro, es que estaba en plena, imagínate. Estaba con mi propia, que después de eso agarramos unos solones, yo estaba chocha, y ni siquiera era que estaba en el agua, pensando que ustedes estaban acá. ¿Saben qué? No hay nada feo en Facu Real. Y eso de que se formó, cuando Jorge jugaba, mirá que con Jorge Real yo tengo la mejor, y jugaba y me lo decía a mí, es el más bueno del mundo, contame cosas, y le decía, Jorge, si querés inventamos algo cuando necesitas prensa. Realmente, no es el más bueno del mundo, es buena persona, es buen ser humano, es un divino. A ver, él hace una tira, hay una escena de sexo y hasta cuida a la actriz de una forma, es divino, ¿entendés? O sea, no puede ser más amoroso. Ahora, que un día se caliente, sí, pero de ahí a decir... Griselda también habló, tuvieron escenas que se recontra... Pero vos sabés lo que hay en el cerebro de las personas y de todos, acomodamos las cosas como cada uno las ve y como cada uno las siente y como a cada uno le conviene. Entonces, yo puedo salir a hablar de esto, del otro, del otro, pero el otro te va a decir, no, y yo lo sentí así, perfecto, vos lo sentiste así, pero vos lo sentiste así, pero de ahí a que vos lo sientas así, y que la otra persona sea eso, hay una enorme diferencia. Entonces, terminémosla. ¿Por qué no nos acordamos entonces y vamos a hablar de eso en el momento, no sé, que fuiste compañero y le diste... Te sentís mal, te llevo la comida al motor, cuando te sentís mal, esas escenas no están buenas. Yo le decía, anda a hablar de esas escenas que son un asco. No, pobre Romina, no hagamos... ¿Entendés? O sea, sé tantas internas, sé tantas cosas que no hace ni falta estar ahí, que yo me los puedo imaginar y es mi percepción. Corramos todas las percepciones. Es divino. Terminémosla con esta estupidez. Tratamos el tema de verdad, con el mayor respeto. Si Romina no hubiese hablado, no hubiéramos venido a buscar tu palabra. Pero mírame, están acá, no tengo problema. Gracias. Por ahí me cruzás mañana y te digo, che, la verdad no, estoy en pintar un cuadro y no me importa lo que digan los medios, porque a mí realmente no me importa lo que digan los medios. Bueno, la verdad que se la ve a una mujer que es absolutamente defensora de su familia, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con alguno de sus dichos. Y si vamos a analizar palabra por palabra, tal vez seguramente no estés de acuerdo con algunas cosas. Pero bueno, es una mujer que defiende a su marido, que cree firmemente en su marido, cree que su marido es un gran tipo, es un tipo que a lo largo de sus manifestaciones públicas ha sido un tipo de acción solidaria y que todo el mundo lo conoce así públicamente. Lo que habló Romina Gaetañez, algo que pasaba puertas adentro mientras trabajaban y en un momento que ella se sintió que tal vez esto se hubiera solucionado si Facundo no hubiera llevado a un abogado y se hubieran reunido yo dos y hubieran hablado hubiera sido mucho más sencillo. No pasó. Igual esta, este enojo... Ah, perdón. Sí, perdón, justo nos estaba llamando. Sí, no, dejame sumarte esto, que hablamos fuera de cámara y me dijo que podía contar. Ella estaba totalmente al tanto de lo que sucedió ayer en Socios de Carlos Paz, de esa nota con Gatani, y ella antes de venir a Mar del Plata le dijo a él, no, 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 elegí Mar del Plata, vamos. Sí, sí, es probable que pase eso, que alguien por prensa, pero ¿sabés qué? No importa, encará, encará el problema, que no te importe, que hable. Y vos decís que él dudó de hacer temporada de teatro por las dudas, por Gatani. Es más, yo ayer le hice un chiste a Gatani y le dije, ah, te salvaste porque Garana está en Mar del Plata y no está en Carlos Paz, digamos, como broma, que a partir de ahí, después, y una pregunta de Mariana, empezó toda la cuestión de Facundo, una cuestión que también hay que decirlo, Gatani quería hablar. Susini nos dijo, él tiene oportunidades de, o sea, en un montón de lugares, en el exterior, y le dije, vamos a Mar del Plata, vamos en familia, somos una familia sólida, esto no nos voltea, tratemos este tema. Y sobre esto que vos decís, ella me contó que llegó un momento en esa charla con Burlando de por medio, que ella intervino y le dijo, basta, hace una hora la estás escuchando a Romina, basta, terminemos esto y firmemos un acuerdo. Y Facundo, no, deja, porque dice que se equivocó, que quiere volver a laburar conmigo. Y María me decía, viste que yo tenía razón, había que firmar un acuerdo. Bueno, en realidad, firmar un acuerdo que impida que ambas partes, es que siempre creímos que ese acuerdo se había firmado, en realidad, por lo menos yo en lo personal me estoy enterando por María que ese acuerdo nunca se firmó. Se suponía que el acuerdo, quizás fue un acuerdo de palabra, y entonces, por lo que dice María, Romina no cumplió con la palabra porque sigue hablando de Facundo. Y que fue un acuerdo que, evidentemente, quedó muy flojo de papeles. Evidentemente, esa reunión fue infructuosa. Fue para calmar el tema en el momento. No se pidieron perdón, ella lo dijo ayer, él no le pidió perdón. Es que ella hoy todavía no entiende qué pasó en esa reunión. Y era más algo que querían ser los abogados que lo que querían ser protagonistas. Era una foto, era una foto. Los abogados querían reconciliarlos y yo no. Y ella lo que dijo muy claro ayer, que tal vez a María Susini eso no le gustó escucharlo, que hay cosas que desconoce María, que pasan en un motorhome, en un camarín, o sotoboche, que sotoboche es una palabra, bueno, que dice mucho detrás de escena. Vamos a decirlo con todas las letras. Lo que queda flotando como duda eterna es si tuvieron algo personal, íntimo, Facundo Arana y Romina Gaetani en su momento. Romina Gaetani lo desliza o lo deja entre puntos suspensivos cuando dice no sabe lo que pasó, puertas cerradas, sotoboche. Bueno, habilita que se pueda especular con esa posibilidad. Claro. Por más que hable de otra cosa. Y que como dice María Susini, cada uno lo dice desde su sentir y de cómo lo vivió. Claramente, Romina lo dice desde cómo lo vivió ella. Arana dirá de cómo lo vivió él y la propia Susini como su pareja. Y al mismo tiempo, Susini pone en relieve, expone una cuestión íntima de Romina Gaetani. Así como Gaetani dice, bueno, lo que pasó en un motorhome, lo que pasó acá. A su vez, hace lo propio Susini y dice que hable de una situación de violencia. Ella debe saber lo que es eso. Y se refiere puntualmente al caso de Oscar Riggi, que fue denunciado el exintegrante de la Bersuit por su propia hija por una cuestión de abuso. Porque si no, parece que no sabemos de qué estamos hablando. Igual no tiene nada que ver una cosa con otra. No. O sea, puede haber ocurrido lo que Romina cuenta respecto a Facundo Arana. Es verdad que su experiencia. Habla María en un momento, como esta, vuelve a repetir esto de la confusión en la cabeza, que cada uno interpreta lo que interpreta, que vos podés sentir una cosa, pero lo que vos sentís no define a la otra persona como un hecho concreto. Vos tenés una... Yo me peleo hoy con vos, no te define a vos ni a mí como una violenta. Quiero decir, eso es lo que se refiere María. Pero con ese criterio, también ellos interpretan de la realidad algo que tal vez es distinto. María no estuvo ahí... Claro, seguro. No sabe cosas de las cosas. No sabe cosas que pasaron. Y dicho lo cual, justamente, al no saber cada una lo que pasó con la otra, es hora, una vez más, de que hable el hombre de la historia. Porque otra vez tenemos mujeres que se contestan, que se chicanean o no, que hablan, que cuentan su experiencia y que es lógico y es listo que lo hagan y cada una es de su lugar. Después vos podrás ponerte del lado que quieras en todo caso. Pero Facundo Arana tiene que hablar, tiene que sentarse en un programa, en un móvil, en una red social, donde a él le parezca y tiene que decir las cosas también. Porque si no, también habilita, no solamente múltiples especulaciones, sino también expone a su propia familia o en todo caso a alguien que vivió con él en una situación incómoda, a que se digan todas estas cosas. Pues personalmente...